Bienvenidos una semana más a todos mis Pisces a Secretos del Cuervo Tarot Mi nombre es Curi Esta semana vamos a echar un vistazo a las energías general en el amor Para las personitas del signo de Pisces en Sol, Luna, Ascendente o Venus Vamos a ver cuál es el mensaje que predomina esta semana Si trata de alguien nuevo, de alguien de tu pasado que regresa O la persona con la que estás lidiando Vamos a ver exactamente cuál es el mensaje que está más fuerte Para las personitas del signo de Pisces en esta semana Volvemos a utilizar el Rider-White holográfico que tanto les gusta La verdad de mis preferidos también Comenzamos pues la lectura para Pisces en el amor Vamos a ver cuál es el mensajito que le viene A ver a mis Pisces Bueno por aquí hay cambios, hay manifestaciones Vamos a ver Pisces en el amor Puedes estar lidiando también con una persona del signo de Virgo Pisces en el amor Allá vamos Puedes estar lidiando también con una persona del signo de Tauro o de Libra Pues es una lectura muy curiosa Puedes estar lidiando también fuertemente con una persona del signo de Sagitario Por si resuena contigo, por si te dice algo Vamos a ver Pisces Vamos a ver Yo veo que tú estás manifestando cambios Estás manifestando Nuevos eventos en tu vida Estás manifestando Que el universo te dé lo que es tuyo Que te dé las oportunidades que tú quieres Las que tú mereces Que te ponga las herramientas para tú poder trabajar sobre eso Veo que estás manifestando Es como que tienes ciertas ideas Ciertos proyectos Ciertas ilusiones Y estás pidiendo con fuerza que eso se te dé Aquí veo Que eres una persona muy emprendedora Que eres una persona con buenas ideas Eres una persona amable, carismática Una persona trabajadora, empoderada, ¿no? Tu energía ahora mismo es de ser una persona empoderada Eres alguien que no se viene abajo fácilmente No se rinde fácilmente Es normal, es totalmente comprensible Tener momentos de bajona Todas los tenemos Pero eres una persona que definitivamente lucha Y lucha por todos esos deseos Por todos esos sueños Esas ilusiones que te rondan la cabecita Pisces Vemos aquí que te estás viniendo arriba Aquí veo que ya llevas un tiempo Con una persona en específico Esto ya es una relación que existe Desde hace algún tiempo Han pasado por todo tipo de situaciones Veo dos personas que han trabajado mucho Mucho por este vínculo Que se han ayudado a pulir los defectos Unos a otros Aquí vemos este hombre, ¿no? Que está como trabajando Está perfeccionando esta figura Pues esto es lo que yo veo En esta relación Dos personas que trabajan en equipo Con paciencia Y puliéndose unos a otros ¿No? Esos pequeños desperfectos Perfectos Sí que es cierto Que al mismo tiempo veo Muchos problemas Muchos problemas Déjame decirte de este ya Que es De hecho Este tipo de lectura Le salió muy fuerte También a Sagitario Precisamente a Sagitario Que es el arcano mayor De la templanza que tenemos aquí ¿No? Por si te dice algo Y quieres echarle un vistazo A la lectura de Sagi Eres bienvenido Vemos en definitiva Una relación con muchos altibajos Con muchos problemas En la comunicación Veo personas que se quieren Veo personas que Ni contigo ni sin ti Es ese tipo de energía La que estoy viendo, ¿no? Que cuando están juntos Cuando están unidos Les veo muy bien Les veo empoderados Les veo que se quieren Que trabajan en equipo Pero también es cierto Que hay Bastantes discusiones Hay puntos de vista Por ahí Que les están haciendo chocar Más veces De las que a ustedes Les gustaría ¿No? Hay mucho problema Aquí con la comunicación Veo que después De un enfrentamiento Después de De una disputa Aquí viene Una llamada telefónica Como tal Puede ser también Por mensaje Pero Yo veo muy fuerte La energía De una llamada Literalmente Una llamada Telefónica De vamos a vernos Vamos a quedar Vamos a arreglar Las cosas Necesito hacer Las pases contigo Yo no puedo Dejar esto Tal y como está Dame otra oportunidad Vamos a resurgir Juntos A volver a construir Esto Aquí veo Una persona Que no puede Soltarte Una persona Que Definitivamente Quiere Quiere hacer Las cosas Bien Quiere regresar Quiere estar Bien contigo Pero es que aquí Te veo Que a pesar De las propuestas De esta persona A pesar de que venga Con una disculpa Con lo que sea Te veo Pisi Realmente Cerrando el corazón Te veo desconfiado Te veo Protegiendo Tu energía Es como que No te terminas De fiar De lo que esta persona Te propone Es como que Si tienen sentimientos Ambas partes Pero vemos aquí Una persona Que no termina De ceder No termina De abrir el corazón A este vínculo Es como No voy a permitir Que me destruya O cada vez que discutimos Se vuelve algo Exageradamente Tóxico Algo que Me duele un montón Quizás Están teniendo Unas formas De discutir Un poquito Que pueden llegar Pueden rozar Incluso Lo cruel ¿No? Aquí veo Tengo constantemente Estar a la defensiva Tengo que Tener cuidado Siempre a la hora De dar mi opinión A la hora De decir O de hacer las cosas Porque la otra persona Siempre se enfada Y viceversa Esto es una energía De estar Constantemente Pensando Bueno Vamos a ver Cuando va a ser La próxima bronca Vamos a ver Por donde me saltas Ahora Y esto Efectivamente Pues te tiene Lastimado Te tiene Cansado Pisi Y por eso Está cerrando Aquí El chakra Corazón Intentando Es que no sé Vemos aquí Que definitivamente Es una persona Que viene y va Que han habido Pleitos Que han habido Discusiones Han puesto Distancia De por medio Tanto física Como emocional Pero Siempre vuelve Y es que es Siempre lo mismo Estamos en esta Misma vorágine Por eso digo Que es una lectura Muy similar A la que salió A Sagitario Como muchos altibajos Dos personas Que fallan mucho En la comunicación Que si hay amor Que si se quieren Que si se manifiestan Constantemente Que si hay ganas De trabajar en equipo Pero que chocan Las personalidades Chocan Y entonces En medio De todo esto Pues Te veo intentando Buscar un poquito De paz Un poquito De tranquilidad De intentar Poner los pies Sobre la tierra Intentar Curarte De todo esto ¿No? Vamos a ver Pisis Hacia Que dirección Va esta lectura Vamos a ver Que es lo que le viene A mis pisis En el amor Vamos a ver Por donde sale Esta lectura Pisis en el amor Vamos a ver Precisamente El arcano mayor De pisis Mira 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 Tenemos el 5 De espadas En el fondo Del mazo Definitivamente Aquí Se están hiriendo Demasiado Ambas partes Es como que Cuando Esto explota Y discuten No lo hacen De una forma Bueno Lo hacen De aquella manera ¿No? Vamos a decirlo así Es como que Se dejan llevar Mucho Por Por las pasiones Pero por las pasiones Hablando de Por el cabreo Por el enfado Pues ahora me salen Culoras por la boca Digo lo primero Que se me ocurre Actúo de esta manera Se están lastimando Mutuamente Se están haciendo Daño Mutuamente Aquí hay falta De Hay falta De comprensión Hay falta De pararse A pensar De pararse A analizar Y decir Vamos a ver En esto estamos fallando Pues se puede arreglar De esta manera Aquí veo Falta de Sacrificio Veo que Una O las dos personas Son un poquito Tozudas Les cuesta Un poquito Dar El brazo A torcer Y decir Pues mira Pues estamos fallando En esto Pues yo voy a hacer esto Para intentar Solucionarlo Y que la otra persona Diga Está bien Pues yo voy a intentar Solucionarlo Por esta otra parte Aquí veo Dos personas Que definitivamente Son un poquito Tozudas Un poquito Cabezonas Que no están Encarando La situación Como deberían Es como que Son muy No, no, no Yo tengo la verdad Yo tengo la razón La razón absoluta Es mía Y es que por ahí Se están equivocando Se están equivocando Porque es que Se están alejando Se están alejando Y es una lástima Porque yo sí veo Que hay amor Sí veo que hay sentimientos Pero Que fallan mucho A la hora De comunicarse Entonces esto Lo que está provocando Es que uno de los dos Si no los dos Quieran Quieran Dejar Esto ya aquí Y marcharse Porque no son felices En esta relación Aquí hay alguien Que no es feliz Aquí hay alguien Que se aleja Porque ocho copas Ocho copas No son suficientes ¿Por qué me tengo Que conformar Con ocho Si yo merezco diez? ¿Dónde están Las dos copas Que me faltan? Pues aquí las dejo Y me las voy a buscar Si tú no me las das Tengo que irme Y yo por otro lado A ver si las encuentro ¿No? Entonces esta falta De sacrificio Esta falta de Entendimiento Les está Alejando Un montón Se están hiriendo Un montón Y aquí hay alguien Que va a tomar La decisión Para la inmensa mayoría Van a ser ustedes Pisi Los que decidan Zanjar El tema Aquí Dejarlo aquí Así que si no quieres Que esto Sea tal cual Pues hay que buscar La manera De trabajar en equipo La manera De no lastimarse A la hora De comunicar Lo que cada uno Piensa Lo que cada uno Siente Y aquí Si quieres evitar Esto Pisi Pues Hay que sentarse A hablar Y ambas partes Poner De su parte Pisi Esta ha sido Tu lectura De hoy Si te gustó Si resonó Contigo Te pido Por favor Que te suscribas Si no lo has hecho Ya Y que deja Like Muchísimas gracias Pisi Y hasta pronto Tampoco 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 Gracias.